¡Suscríbete al canal! ¿Qué es un fraccionamiento acerca de las casas que tienen aquí en Palma, Mallorca? ¿Qué es lo que le ofrece a la gente que quiera hacerse de una casa aquí en Celaya en este fraccionamiento? ¿Qué es lo que ofrece Palma, Mallorca? Es un fraccionamiento de nivel residencial y nuestra principal ventaja es que tenemos terrenos de 200 metros cuadrados, son 10 de frente por 20 de largo, cosa que no tiene ningún otro desarrollo y eso les da una prosperidad muy alta a las casas porque lo que realmente estás comprando es tu espacio de piso. Fíjate que yo creo que es algo muy importante eso que nos dices, la mayoría de las casas ya son ahora sí que un lugar, tienen un espacio muy muy pequeño y yo creo que es uno de los fraccionamientos que tiene como las casas un poquito más grandes aquí en Celaya y en esta zona donde se encuentra Palma, Mallorca. Y aparte de todo es un fraccionamiento privado donde me imagino que tienen seguridad y todo eso en la entrada. Es correcto, bueno hay seguridad las 24 horas pero además tenemos prototipos diferentes, tenemos cuatro prototipos, los precios en relación a los metros de construcción y terrenos son más bajos que en la competencia y estamos en la zona donde todo está creciendo de forma residencial. Nosotros podemos construir, modificar la fachada que es algo que nadie puede hacer en un fraccionamiento o en ningún condomínio en este sí, como tú compras un terreno grande puedes pensar en que a futuro puedes expandirte como tú quieras, a fin de cuentas es tu terreno. Tenemos áreas verdes muy vastas, varias áreas verdes dentro del fraccionamiento, a cada casa le caben tres autos para estacionarse por ejemplo en función del terreno que tienen y pues la verdad es una muy buena opción para los que estamos buscando vivienda residencial. Por ejemplo amigo, esta casa que vemos aquí que está atrás de nosotros, ¿qué es lo que tiene? ¿cuántos cuartos, cuántos baños? Mira, es una casa que le llamamos Ibiza, es una de las más grandes que tenemos, tiene un terreno de 200 metros cuadrados, como les decía, 10 de largo por 20, perdón, 10 de frente por 20 de largo, son tres habitaciones, pero todas las habitaciones tienen su vestidor, ¿va? La recabada principal tiene su baño también, es de tamaño más grande que en otros fraccionamientos, la cocina viene separada, ya ves que ahora ya las hacen cocina pegada a la sala del comedor para que se vea más grande, no, cada área está separada, ¿no? Macabados muy buenos, cabados de lujo, entonces los invitamos a que cuando vengan a conocer la zona, visiten cada fraccionamiento y encuentren las ventajas que nos han hecho. Claro que sí, amigo, muchísimas gracias, y pues bueno, invitamos a toda la gente, ya saben, vengan a visitar Palma, Mallorca, aquí en Celaya, Guanajuato, muchísimas gracias Alejandro, y pues bueno, fue un placer estar contigo. Al contrario, hasta luego.